Dando un paso decisivo con la nueva gama de monitores Mobius Que tal es portanos, les habla Drac Y después de muchos, pero muchos mensajes Me han pedido mi opinión sobre los nuevos monitores gamer de BenQ Llamado Mobius Que onda con Mobius, querido Draxito bebé Y ya los anduve viendo por ahí Y empezaron a hacerle mucho hype Que onda, que rollo Pues bueno, antes que nada Me pareció que ya hacía falta una marca que se distinguiera propiamente para gamer Y es que no podíamos dejar pasar de lado El legado que ya tiene BenQ con monitores Que se adaptan dependiendo del rubro en el que se necesitan Y es que si en algo se han diferenciado en BenQ Es que ofrecen soluciones diferentes a público diferente Como lo son los monitores para eSports Como sería la serie XL BenQ que se llamaba Zowie O es Zowie O exclusivos incluso para diseño como la serie PD y BL O los profesionales para fotografía como son los SW Que hasta con aditamentos adicionales vienen porque son así para muy muy especialistas Y es que la misma forma que ahora BenQ ha hecho un monitor Pues bueno, es para especialistas en gaming Yo tengo en mis manos el monitor Mobius EX2510 Que ya hemos podido ver en los streamings Y que han probado una eficacia para adaptarse al uso rudo y dinámico de mi juego O sea, se hace muy tóxico Este es de 24.5 pulgadas con RAID de 1619 Full HD Y con una característica que es única en monitores Y es por su simpleza y buena funcionabilidad Es que puedes usar un botón para sobreponer manualmente el HDR O el alto rango dinámico que permite activar un sensor discreto Que detecta los niveles de luz ambiental Evaluando el juego, ajustando la imagen a HDR en pantalla Para que veas todos los detalles de tu juego El rendimiento del color personalizado y el contraste de detalles Y la claridad de imagen agregada de intensidad Es muy muy bueno Totalmente inteligente dirían algunos Los colores son muy vívidos Y por supuesto, gracias a que tiene un panel de uno De un milisegundo de respuesta Es de que no encuentras para nada flu Fantasmas Y se ven muy fluidos los juegos en tu monitor Las imágenes vienen acompañadas con respuesta de 144 Hz Los FPS los vas a poder alcanzar con esta calidad De 144 de respuesta Con tus FPS, los que tú tengas Se va a nivelar porque trae FreeSync Premium Para minimizar el desenfoque y los artefactos La visualización de gran angular por medio de su panel IPS Muestra colores sorprendentes La verdad es que sí, me quedé sorprendido Me gusta mucho que en este tipo de gama de monitores que tiene BenQ Han hecho eso precisamente Le han agregado un muy buen color El panel está muy bien Y aunque es poco común Tiene su propio sistema de audio Que incorpora bocinas 2.5 watts Sin embargo, sabemos muy bien que un gamer Suele usar sus G-Adsets Y bien, aquí es un plus adicional Porque es bueno contar con una excelente opción Que supere muchas veces el audio de tu propia PC Ya ven que es controlada normalmente por el procesador A través de un encapsulado de audio Que viene en tu motherboard Y es aquí donde la ventaja está en el DSP Incorporado en el monitor O sea, el procesador de señal digital Que tiene este monitor Con tres modos de sonido personalizado Tú seleccionas la configuración de audio Adecuada para tu escenario Y para una inmersión completa Ya sea usando tus bocinas integradas O bien con tus G-Adsets conectados por medio del plug 3.5 milímetros TRS Y sí, la verdad es que se siente la diferencia Cuenta con un menú de rápido acceso Puedes tener control de sintonizador de luz Que te permite elegir entre 20 configuraciones de color Para tu efecto favorito Ya sea que juegues FPS o RPG Tú decides cómo se ve tu juego para tu mejor experiencia El Black Equalizer, Color Vibrance y el Fresh Ink Se combinan a través de este menú Lo puedes activar, desactivar Y la funcionabilidad es muy pareja Para cada uno de estos Pues vamos a llamar los presets Como el Kik o SD Que con una entrada Pues simplemente cambias tu forma Tu configuración Te vas a ajustar automáticamente En los escenarios que tú necesites Cuenta con tecnología de protección a los ojos Tan importante Cuando prácticamente estamos Todo el día pegados al monitor Para no decirnos viciados Porque realmente es lo que somos Una hora de viciados Y cuenta con el A-Car El Flicker Free La baja luz azul Eso me gusta mucho Y Brillo Automático Plus La verdad es que yo ocupo los monitores En mi propia PC personal Y sé de lo que estoy hablando O sea, yo paso alrededor de 16, 17 horas en un monitor Y ya es una cosa de que te acostumbras A determinados paneles Para que tus ojos descansen Y a mí me han servido muchísimo Los monitores Ve, no les miento Aquí están mis monitores precisamente Y pues bueno Ya dejemos de estar hablando de esto Tiene dos entradas HDMI Y un DisplayPort Es compatible con Mac, Windows y consolas Su pedestal es otro boleto Cuanto a giro se trata Puede entrar a la derecha A la izquierda Inclinación de arriba Hacia abajo Y un ajuste de altura Esto es muy diferente A lo que normalmente Estamos acostumbrados con BenQ Su diseño y estática Es lo que hace a Mobius diferente Me ha gustado Sobre todo Cuando subimos La tasa de refresco A 144 Hz Y es perfectamente compatible Con cualquier captura Con cualquier capturadora Respecto a los contrastes Pues bueno El brillo Densidad de color Cuando vas a un juego Con gráficas saturadas Y lo mejor es que se adapta A la disposición De tu propio escenario Gamer Me habría gustado Que trajera Un control remoto Como los que tiene Su línea estilizada También que tuviera El sistema de rotación De monitor Para ponerlo en vertical Por si requieres Usar un modo de simuladores Y así poder ponerle Dos de cada lado Por último Me gustó su trabajo En el marco Con bisel ultra delgado Me permite juntar Dos o hasta tres monitores Evitando el molesto Corte fronterizo Entre paneles BenQ Está atinando Y apunta muy arriba Al mercado gamer Dando un paso decisivo Con la nueva gama De monitores Mobius Realmente tiene Mucho que decir Y con su capacidad Tecnológica Le darán una fuerte batalla A marcas ya consolidadas En este rubro Sin embargo Creo que el potencial De BenQ Para el gaming Apenas está despertando Y Drag ¿Tú recomiendas Este monitor? Y yo te diré Es una excelente opción Para aquellos Que gustan De la calidad Única de BenQ Y que usan Sus tarjetas gráficas En un rango De resolución Full HD Pero con las tasas Actuales Para competencia Que son 144 Hz Aunque existen Otras opciones Mucho más económicas La diferencia De prestaciones Y tecnología Es muy evidente E incluso Me inclino Por los Mobius Por su precio Ya que es Acorde a la tecnología Presentada Y más cuando Puedes activar Con un clic Tu alto rango Dinámico Que permite Una inmersión Única En cada juego Lo recomiendo Claro que sí Es una recomendación Más que puedes tener En tu amplio Abanico De decisiones Para tener Los mejores Equipos Para tu PC Gracias por ver Este video Y nos vemos Hasta la próxima